Bienvenidos al podcast del día 4 de septiembre del año 2024. Tenemos muchas noticias de política nacional y un par de noticias de economía. Os voy a hacer un pequeño spoiler, nos van a volver a subir los impuestos. Una vez más, sí, todavía podemos ser más esquilmados, o eso es lo que piensa el Partido Socialista. En política nacional tenemos que extendernos bastante y parte de las noticias son complementando las de ayer. Toca hablar de las políticas toda la inmigración ilegal. Deciros que solo en 2023 se gastaron 3.000 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, en la inmigración ilegal y ha coincidido en el tiempo con que nos hemos enterado de que el PSOE y SUMAR han vuelto a bloquear la ley ELA. Para que os hagáis una idea, tratar a los enfermos de ELA costaría 33 millones de euros. Es decir, se han gastado 100 veces más en inmigración ilegal. También veremos una noticia de Frontex y complementaremos las informaciones que dimos ayer sobre la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que será también presidenta del Supremo. Ha habido gente, tanto periodistas como youtubers, que lo han celebrado. Dicen, es progresista pero es un perfil independiente, va a salir bien, bloqueó el recuento de votos de Madrid que propuso Sánchez. Ya, es que eso lo decían también de Margarita Robles y de Fernando Grande Marlaska. No, es que hay que ver su trayectoria, es que van a atar en corto a Sánchez. A la hora de la verdad, lo que supuso eso fue que le diera cierto cariz democrático Sánchez a todo lo que estaba haciendo y que resultaran ser dos personas infames. En este caso el tiempo lo dirá, pero yo no me fío en absoluto de este nombramiento porque además ahora jueces y juezas para la democracia de marcado carácter progresista, muy escorados a la izquierda, controla un tercio de los estamentos judiciales a pesar de que solo el 8% de los jueces están afiliados a este sindicato. Con lo cual, yo para nada considero que esto sea una buena noticia y ojalá esté equivocado yo y el tiempo dé la razón a los que dicen que esto es bueno. Ojalá, ojalá yo sea el equivocado, pero me temo que no va a ser el caso. También hablaremos de Bolaños y de Cándido Conde Pumpido. Profundizaremos en la corrupción de Begoña Gómez y de David Azagra, el hermano de Sánchez, con una figura que hace que las dos tramas converjan en lo que algunos venimos denominando trama Moncloa. En lugar de hablar de caso Coldo, caso Begoña y caso David Azagra, preferimos ver un nexo de unión en la figura de Pedro Sánchez que es el que hace que confluyan todas las tramas en su figura. Siguiendo con las cuestiones de justicia, el juez va a citar a Reyes Maroto por modificar 217 millones a favor de Globalia mientras Begoña Gómez se reunía con los Hidalgo y con de Aldama. Y también tenemos que hablar de Page Lambán y otras figuras de lo que se ha venido a denominar PSOE díscolo. Ayer lo aventurábamos, pero parece ser que así va a ser. Sánchez prepara una purga dentro del propio PSOE para facilitar que el concierto catalán salga adelante. Y luego ya cerramos con las noticias de economía. Como os decía, van a volver a subir los impuestos y también se ha disparado la tasa de paro. Que esto último de la tasa de paro, aunque lo veremos en economía, España continúa encabezando en julio la tasa de paro de toda la Unión Europea, se puede hilar muy bien con esta noticia que tenemos, que es con la que vamos a empezar. La entrada de 57.000 inmigrantes ilegales en 2023 supuso para España un gasto cercano a los 3.000 millones de euros, aparte de que es 100 veces lo que costaría tratar a los enfermos de ELA, cosa que parece ser que no está dentro de las prioridades de la izquierda, demostrando que eso de apoyar al desfavorecido es solo un mantra y no una declaración de intenciones, no algo que vayan a hacer, un brindis al sol, lo que nos demuestra es que es todo un relato ficticio. Porque te dicen, la inmigración es necesaria porque crea empleo y crea riqueza. Si España lidera la tasa de desempleo de Europa, ¿cómo me pueden a mí explicar? ¿No hacen falta los inmigrantes para trabajar cuando no hay empleo para los propios españoles y cuando los jóvenes españoles no se pueden independizar de sus padres, no pueden abandonar sus casas porque no hay un trabajo para ellos? ¿Qué sentido tiene esto más allá de hacer un dumping laboral y devaluar los salarios? No tiene ningún sentido. Que esto no está reñido con que alguien de forma legal pueda venir a España a invertir, crear riqueza, montar negocios, trabajar o pasar la tercera edad. Hay muchos alemanes o ingleses que vienen aquí a España a pasar su vejez, crean empleo porque consumen, gastan, eso pues nadie lo critica. No hay ningún problema con ello. Ahora, cosa distinta es que no hay una oferta de empleo para los propios españoles y que decidan pues abaratar el coste de la mano de obra con esto o peor todavía, que el incentivo para venir a España sea el incentivo perverso, valga la redundancia al estado del bienestar, no la oferta de empleo. Es decir, que la gente venga atraída por todas las pagas, todas las ayudas que se dan aquí en España, que las paga el contribuyente en lugar de buscar un empleo. Eso no puede ser, como tampoco puede ser que alguien entre de forma ilegal. No es xenófobo decir si entras de forma ilegal has de ser deportado. Nadie puede entrar de forma ilegal porque nosotros hemos de saber si se trata de un narcotraficante. Recordad que España es la segunda puerta de entrada de la droga de toda Europa, solo por detrás del puerto de Amberes en Bélgica. Y recordad también la vinculación que se está haciendo entre la inmigración del Sahel y el yihadismo. Nosotros no podemos permitir que entre cualquiera porque no podemos verificar quién es esa persona, sobre todo cuando lanzan el pasaporte al mar. Por ende, si alguien entra de forma ilegal, ha de ser deportado, devuelto en caliente de forma inmediata y si alguien delinca en nuestro país, ha de ser también deportado. Y sobre todo, repito, cuando no hay siquiera una oferta de empleo para los españoles. En 2023, 57.000 extranjeros extracomunitarios accedieron a España de forma ilegal, la mayoría de países africanos, variando la proporción de inmigrantes magrebíes y subsaharianos dependiendo del año. El gasto público per cápita fue de 14.000 euros. Es decir, que cada español se gastó 14.000 euros en alojar a los inmigrantes ilegales, lo cual es una auténtica barbaridad. Y luego esto, todo ello, pues os recuerdo que el año pasado nos enteramos de que habían presupuestado para el gasto sanitario del año 2024 11.000 millones de euros menos. Es decir, recortan en sanidad y mientras hacen eso, pues se lo gastan en inmigración ilegal, cuando es un problema del cual España no se puede hacer cargo porque la situación económica no es la propicia. Y aunque lo fuera, tampoco tenemos por qué actuar como una ONG. No somos una ONG, somos un país. El proceso de atención a estos inmigrantes incluye gastos adicionales desde el rescate en alta mar hasta su eventual repatriación. El salvamento marítimo, por ejemplo, tuvo un presupuesto de 190 millones de euros. Más, aquí hay que hablar también, todo el chininguiteo con ONGs de marcado perfil ideológico, que eso también nos sale por un pico. Otro gasto significativo es el traslado de inmigrantes desde Canarias a la península, que habría que sumarlo también. Más, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, 130 millones más al presupuesto que ya llevábamos en las cuentas. El sistema de centros de internamiento, pues habría que sumar 10,4 millones más, 1,2 millones que se entrega a Cruz Roja y bueno, también el gasto en los hoteles donde los han alojado. Como podéis ver, aquí desglosan todos los gastos. También en el tema de costes judiciales hablaríamos de 622 euros por cada inmigrante y hablábamos de 57.000. Luego también habría que hablar de asistencia jurídica, 32 millones de euros más. Solo para Mauritania gastaron 500 millones. En resumidas cuentas, una auténtica sangría. De hecho, los menas nos cuestan 1.000 millones de euros al año, más otros 100.000 euros por cada uno a las comunidades autónomas que tendría que desembolsar el Estado. Una auténtica locura cuando no hay dinero siquiera para las cuestiones que nos afectan a nosotros directamente. PSOE y SUMAR frenan otra vez la leyela con una nueva ampliación de enmiendas. Repito, 33 millones nos costaría. Ser solidarios con españoles que han estado aquí cotizando y que sí que tienen una necesidad y que sí que requieren de una asistencia no hay, pero para lo otro sí. Y ese es el agravio comparativo. Y la culpa no es solo del que hace de forma ilegal. Que tampoco vamos a blanquear la manera con la que ha entrado, porque lo ha hecho de forma ilegal. La culpa es del político que lo hace. Bien por pensar que van a ser votos que él va a clientelarizar en un futuro, o bien por todas las tramas y por todas las redes a costa del contribuyente que van creando. nuevo varapalo para los enfermos de ELA. PSOE y SUMAR parece no querer frenar la ampliación de enmiendas a la leyela, algo necesario para que la normativa siga su curso. Previsiblemente será en septiembre cuando cerrarán el plazo de enmiendas, pero ambos grupos políticos han vuelto a presentar nueva ampliación. O sea que no les da la gana, no hay manera de entender por qué no lo quieren hacer. Verdaderamente no se entiende. Así la han confirmado fuentes parlamentarias. Hay una imagen que a mí se me quedó grabada por la crueldad. Cuando los enfermos de ELA fueron a hablar al Congreso, no había casi nadie. Es decir, les permitieron ir a explicar su caso, se reunieron allí, personas que les cuesta mucho desplazarse, que tienen problemas. Estaba Rocío Demer y cuatro personas más. De los 350 diputados que cobran por ir allí, que les pagamos la nómina a nosotros, apenas un puñado se dignó a ir. Y eso fue algo vergonzoso, fue una canallada. Ellos se han molestado en ir allí a explicar su situación, estando tan enfermos como están y siendo ciudadanos con sus derechos recogidos en nuestra legislación. Y no mostraron ese mínimo de humanidad, de empatía, de ponerte en la piel de un semejante que lo está pasando mal. No lo hicieron. No les costaba nada. Era dedicar una hora de tu vida para ver qué es lo que tienen que decir. Y optaron por no acudir. Eso demostró bastante el poco talante humano que tienen algunos políticos. No todos, porque como digo, por ejemplo, Rocío Demer sí que estaba. Sin embargo, ambos grupos políticos han vuelto a presentar una nueva ampliación el miércoles, dilatando el proceso. Desde marzo el Congreso aprobó por unanimidad admitir a trámite la proposición, con lo cual la normativa lleva seis meses de retraso, un periodo en el que han fallecido 500 personas por esta enfermedad. Así las cosas estamos en un momento especialmente crítico de la leyela. Recordad que únicamente en origen Ciudadanos y Vox quisieron llevar esto adelante y luego se sumaron fuerzas como el Partido Popular. El PSOE y Sumar, que son los que más se llenan la boca, hablando de no dejar a nadie atrás, los primeros en decir que están por el más débil, el más desfavorecido, se han limpiado las manos como Poncio Pilato. Verdaderamente es deplorable sacar a relucir en campaña el tema de la sanidad, el tema de los débiles, para luego obrar de forma tan vil y tan rastrera cuando está en su mano solucionar esto. Porque los recursos los ponemos todos los españoles, que ellos están rapiditos para cobrar impuestos, de hecho nos los van a subir como vamos a ver. Pero luego a la hora de gestionar lo público, qué prisas han dado con los contratos de Begoña, que tenía ya al día siguiente 14.999 para que no llegue a 15.000 euros y poder asignar el contrato a dedo, ahí sí que se dieron prisa. Para darle dinero a soluciones de gestión, la empresa vinculada a Ábalos, ahí sí que estaban prestos y raudos, pero para esto otro no. En fin. Y ahora toca ver qué es lo que ha dicho Frontex. Frontex reclama a Sánchez que le deja actuar ante la muy preocupante situación migratoria en Canarias. El director ejecutivo de Frontex dijo este martes que la presión migratoria de Canarias es preocupante y pidió voluntad política al gobierno y recursos financieros ilegales. Ha estado tanto en Madrid como en Canarias y ha debatido con ambos gobiernos. Lo que vemos ahora en Europa es que en algunas zonas hay un descenso, pero especialmente en Canarias vemos un gran incremento. Y obviamente esto va a colapsar si es que no está ya todo colapsado. Toca hablar ahora de la negligencia de Margarita Robles, del ejército de tierra Navantia, defensa filtra información militar sensible por error en contratos públicos. En el sector privado, si tú cometes un error, no hablemos ya de que seas malvado, hablábamos hace recientemente poco de que Manuel Serrano ocasionó pérdidas superiores a mil millones de euros en correos y la han premiado llevando la gestión de las autopistas que fueron rescatadas, que tiene otro presupuesto de mil millones, más o menos la cifra que él quemó de dinero público. Aquí tú cometes negligencias y no pasa nada. Aquí lo que importa es que tú seas leal al líder político de turno, que le seas útil a sus intereses espurios, y si eres un nefasto gestor de lo público, un negligente, un temerario, da igual. Aquí no te penaliza, no te despiden, no te destituyen, no te denuncian, no hay ningún tipo de responsabilidad a pesar de que los sueldos son, si fueste en el sector privado, solo un ejecutivo gana lo que gana un ministro, ¿no? Los niveles de transparencia con los que deben encontrar los contratos de administración del Estado y exceso de celo para cumplir con ello, han jugado una mala pasada en los últimos días, las últimas semanas, a la Seguridad Nacional. Dos contratos hechos públicos en las últimas semanas a través de la plataforma de contratación del Estado han filtrado información militar sensible que afecta al Ministerio de Defensa. El último error detectado ha tenido lugar en un gran contrato del Ejército de Tierra por valor de 300 millones de euros dedicado a la uniformidad y otros materiales excusan los militares. El contrato denominado como acuerdo marco de adquisición de prendas de uniformidad, coordinación, almacenamiento, etcétera, dividido en 19 lotes, fue lanzado por la Junta de Contratación. Y luego hay otro contrato más. No lo vamos a ver porque tampoco me parece relevante únicamente recalcar la temeridad y la negligencia de esta mujer. Repito, cuando nos hablaban de fichajes buenos de Sánchez nos metían a Margarita Robles en la ecuación, una mujer que estuvo encerrado un hombre inocente, a pesar de que había pruebas de ADN que demostraban que no había sido un agresor sexual y aún así lo metió en prisión. Contactos en agosto y adhesión de dos vocales de sumar. Así impulsaron los conservadores del Consejo General del Poder Judicial a Preyó, que es la nueva juez progresista que va a presidir el Consejo General. Si se hace con sumar, yo no lo veo para nada algo positivo. Cuando se alegran los de sumar o participan los de sumar, esto es como cuando Pablo Iglesias aplaudía a Pablo Casado por replicar a Abascal en la moción de censura o cuando China celebraba que Biden fuese elegido presidente de Estados Unidos. Cuando tu enemigo lo celebra, malo. La elección de Preyó ha sorprendido en el ámbito judicial. No integró la lista de candidatos ni sonó en las quinielas. Vocales progresistas y conservadores consultados por Voz Populi aplauden la elección. Esta magistrada de la Sala de lo Contencioso del Supremo levanta simpatías. El nuevo Consejo General se fue de vacaciones el pasado 5 de agosto con las negociaciones completamente encalladas. Los progresistas se mantenían en Ana Ferrer y Pilar Teso. Contaban con el beneplácito de Bolaños y de Cándido con Depumpido. El bloque progresista quería una mujer. Esto realmente es estúpido y absurdo, la paridad. ¿Qué más da que sea mujer o que sea hombre? Lo importante es que sea una persona válida y competente. A mí, si el presidente de España fuese una mujer trans de color, si es la persona más apta, pues enhorabuena, ¿no? Pero aquí lo que se evalúan son las características identitarias. Si tienes palito o tienes rajita. Si eres morenito o eres blanquito. ¿Qué importará eso? ¿O qué importará de quién te enamores o con quién te vayas a la cama? Pero no. Esto ya es un plus, que sea mujer. Repito, a mí, que sea el bloque progresista no me hace ninguna gracia. Y menos gracia me hace que esto sea después de que el PP le entregue el Tribunal Constitucional y el de cuentas al PSOE y sobre todo sabiendo que ya nos han vendido perfiles similares en un futuro como algo positivo y no lo es. De hecho, he querido meter esta noticia para que os deis cuenta de por qué yo no considero que esto sea bueno. Jueces para la democracia controla un tercio del Consejo General del Poder Judicial con solo el 8% de la Judicatura. ¿Me podéis explicar por qué se vende como algo positivo que este sindicato, abiertamente vinculado al PSOE, abiertamente socialista, controle ahora, gracias a la renovación, un tercio del Consejo General del Poder Judicial y la Presidencia cuando solo el 8% de los jueces están afiliados a este sindicato? ¿Dónde está la buena noticia? Candido Conde Pumpido fue uno de los fundadores de Jueces y Juezas para la Democracia, a pesar de que él es fiscal, no es juez. ¿Me puede a mí alguien explicar qué es lo que hay que celebrar? No sé. Este martes Isabel Perello, muy amiga de Margarita Robles, ha sido nombrada presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Margarita Robles, que acabamos de ver, que ha cometido tremenda temeridad con los contratos de defensa. En España el número total de jueces asciende a 5.416 de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio de Estadística. Solo el 8% de la carrera judicial sería parte de Jueces y Juezas para la Democracia, pero controlan un tercio del Consejo. A pesar del bajo porcentaje de afiliación, esta asociación tiene una notable presencia en el Consejo General. De los 21 miembros, compuestos por 12 jueces y magistrados, 8 juristas y la presidenta, 6 de ellos están vinculados a la asociación. Pues qué bien, qué bien, ¿no? Maravilloso. Y tendríamos a la propia Isabel Perello, a Esther Erice, a José María Fernández Eijo, a Carlos Preciado, a Lucía Avilés. Y en total vemos que controlan buena parte de todo el entramado. Desde Voz Populi dirían lo contrario a lo que estoy afirmando yo. Dicen Bolaños y Pompidó fracasan y pierden la guerra para colonizar el Supremo. Pero vuelvo a decir, es una candidata de Margarita Robles, que depende de Sánchez directamente. La enconada pugna política, que durante todo agosto se ha producido entre presiones, coacciones y bloqueos, se ha saldado con dos derrotados, Bolaños y Cándido con Depumpido. Pero son derrotados en clave de la interna del PSOE, no que el Partido Socialista haya sido derrotado. Yo también entiendo a los periodistas, entiendo a algunos youtubers que han querido vender esto como una victoria. Yo entiendo que las buenas noticias venden más que las malas, que te permiten tener mayor alcance y que tampoco podemos ser derrotistas y pesimistas siempre. Pero es que también yo entiendo que hay que ser realistas y hay que ajustarse a los datos que tenemos. Que un titular de golpe del Consejo General contra Sánchez pueda vender mucho y producir interacciones y lectores y por ende ingresos, sí. Yo no lo niego. Pero también creo que hay que ser responsables. Tú no puedes decir lo primero que se te ocurra con tal de atraer a gente. No, hay que decir las cosas como son. Yo esto no lo veo para nada algo positivo. Toca hablar ahora de Begoña. La juez Baraja citar a Reyes Maroto por modificar 217 millones en favor de Globalia, mientras Begoña Gómez se reunía con su cúpula. Y además también veremos que la misma fundación La Caixa, que patrocinó la cátedra de Begoña, impulsó el programa del hermano de Sánchez. Con lo cual, insisto, el nexo de uniones Sánchez y habría que empezar a hablar de caso Moncloa, no de casos independientes. El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, está madurando la posibilidad de citar a Reyes Maroto, exministra de Industria y portavo del PSOE en Madrid. Durante su etapa como responsable, Maroto modificó en varias ocasiones un expediente de 217 millones a favor de Globalia. Recordad que se estaban reuniendo con Begoña. No solo eso, recordad que a través de Guacalúa, una filial de Globalia, financiaban la actividad de Begoña en el Africa Center en estrecha colaboración con la OMT, a la cual Sánchez cedió edificios y pagó la remodelación de los mismos con dinero de todos los españoles. Tú favoreces a mi mujer y yo te rescato tus empresas o yo te doy edificios o sedes. Recordad también que la OMT empleaba sedes de barrabés para sus negocios. En fin, esto es burdo, mal hecho y también demuestra la impunidad con la que se siente Sánchez. Si tú quieres hacerlo, lo haces bien. No es que Sánchez sea tonto, es que se sabe intocable. Y deberíamos de demostrarle que no es así. Pero bueno, vamos a continuar. El juez sopesa esta idea a raíz de la última ampliación de la querella gracias a Acteoir. Recordad que Acteoir es parte de la querella. También están los de manos limpias, el sindicato contra la corrupción, está la formación de Santiago Abascal, Vox. Hay varios integrantes de la acusación popular intentando esclarecer todo esto y entre ellos más la valerosa actuación del juez peinado, que por cierto le han dejado con el culo al aire con esta renovación del Consejo General del Poder Judicial. Están llevando a cabo una muy loable acción por que haya transparencia y justicia. Las declaraciones en sede judicial de los patrocinadores de la cátedra han aportado información del caso Begoña. La versión encaja del testigo de la Caixa con la testifical del vicerrector Doadrio, que aseguró que a finales de septiembre el rector Joaquín Goyache le llamó para decirle que había que hacer una cátedra de la mujer del presidente. O sea, una cátedra azok por ser ella. La Fundación Caixa no solo patrocinó la cátedra, también el programa Opera Joven del hermano de Sánchez. Podemos ver que confluyen las dos tramas. Recordad que el hermano aumentó el patrimonio de 200.000 euros a 1,7 millones de euros sin que ningún resorte saltara dentro de Hacienda. Y no solo eso, también recordaros que desde la Diputación de Badajoz le crearon este proyecto al poco tiempo de que Sánchez asumiese la ejecutiva del PSOE. Y hablando de la ejecutiva del PSOE, se viene una gran remodelación para asegurar el cupo catalán. Paje, Lambán, Barbón y Lobato coordinan su rechazo al regalo fiscal a Cataluña en el Comité Federal y se entiende que serán algunos de los purgados por su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo. A excepción de Barbón, que tenía compromisos, todos los varones socialistas acudirán al Comité Federal, incluirá Lambán, Emiliano García Paje, los tres, junto con el extremeño Gallardo, el castellano leonés Luis Tudanca y el madrileño Juan Lobato, llevan varias semanas hablando para coordinar una respuesta unitaria de rechazo. Da igual porque los van a van a limitar su poder dentro del partido. El regalo fiscal a Cataluña ha movido por completo los cimientos del partido. Bueno, yo esto no me lo creo y os voy a explicar por qué. Antes de que fuese la amnistía, primero, yo soy abiertamente antisocialista y esto no tengo ningún reparo en decirlo, ningún tipo de complejo. No creo que haya que ocultar las sensibilidades políticas por impostar una objetividad. Tú puedes ser objetivo y al mismo tiempo tener tus ideas muy claras, tanto tus filias como tus fobias. Para mí el Partido Socialista es el cáncer de este país, con la complicidad del Partido Popular. Yo no voy a decir que hay un Partido Socialista bueno, ni voy a emplear declaraciones de Felipe González para desautorizar a Sánchez y decir, tiene que volver este PSOE de antes porque el PSOE es un cáncer, se mire por donde se mire. Pero la razón por la cual yo no les creo es que cuando iba a prosperar la ley de amnistía salieron a hablar estos mismos de ahora. No, es que esta ley es inconstitucional. ¿Qué votaron? ¿Qué votaron los diputados manchegos en el Congreso? ¿O la sesión de investidura? Salió también Page diciendo si el precio a pagar es la amnistía, a lo mejor Sánchez no tiene que ser presidente. ¿Qué han votado tus diputados? ¿Ya vale este juego de poli bueno, poli malo? Porque todos están en el ajo, todos son lo mismo. Y meto también al Partido Popular. ¿No estaban acaso los populares hablando con el entorno de Puigdemont para una hipotética sesión de investidura que no prosperó después? Pues entonces ¿de qué estamos hablando? El Comité Federal, convocado el lunes de urgencia, es la primera cita en la que todos los varones coincidirán con Sánchez. Bueno, esto ya digo, cuando ocurra me lo creeré. Si no, son todo palabrería y brindis al sol. No me sirve. España continúa encabezando en julio la tasa de paro de toda la Unión Europea. Recordad que veíamos anteriormente que nos hemos gastado 3.000 millones en inmigrantes ilegales y que han accedido 57.000 en nuestro país, mientras no hay empleo para que los jóvenes se puedan independizar de casa de sus padres. Una canalla auténtica, ¿no? La tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de julio en el 6,4, una décima parte por debajo del dato de junio. España lidera la tasa de desempleo de la Unión Europea y, como podemos ver aquí la gráfica, hay países que tienen una tasa muy positiva. Podemos ver Alemania con un 3,4, envidiable. Irlanda un 4,7, mientras que España estaría en un 11,5, sin contar los fijos discontinuos y los que están haciendo cursos de formación que se emplea para maquillar las cifras del paro. Por otra parte, Sánchez anuncia subidas de impuestos, una alza fiscal, para quienes tienen en el banco dinero para vivir 100 vidas, que eso pues vete todo saber que entra en esa denominación. Sánchez anuncia un incremento en la fiscalidad. El jefe del Ejecutivo ya ha indicado que el gobierno va a poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados, es decir, hacer la vida imposible a los que tienen para que se vayan de España. Y esto repercute en los que menos tienen, porque si vemos que las empresas están ya con problemas, pues tú le subes los impuestos y, como pasó con Ferrovial, te cambian la sede fiscal a Holanda. Como pasa con muchas industrias, se trasladan a Tanger en Marruecos, porque tienen el puerto al lado y les sale más rentable. O los ricos, los que tienen más posibles, pues trasladan la sede fiscal o directamente el patrimonio, lo meten en offshore, en cuentas en países que son más atractivos. Y es lo que tiene el riesgo país, la inseguridad fiscal y, sobre todo, el ser un auténtico infierno fiscal. De hecho, el esfuerzo fiscal que hacemos los españoles es muy superior al de otros países, porque te dirán, no, es que un alemán paga más. Gana más, gana más. Es que para un español pagar 600 euros cuesta bastante más que para un alemán pagar 900, por la sencilla razón de que el español gana la mitad. O sea que eso, paga más impuestos en Alemania, qué gracioso. Y el esfuerzo fiscal que hace un español comparado con el que hace un alemán, ¿cuál es? Claro, porque es que si ya estamos haciendo malabares para llegar a final de mes, y luego impuestos como el impuesto al plástico. No, es para salvar el planeta, pero si se va a consumir el mismo plástico, lo que va a pasar es que cada vez que la abuela va a comprar magdalenas, tiene que pagar más por los envases. Esa es la realidad. El presidente subrayó que el propósito no es para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras. Ya lo vemos, que no hay dinero para los enfermos de ELA, no hay dinero para las viudas, no hay dinero para los más desfavorecidos, pero sí dinero para crear redes clientelares y para los negocios de Begoña. En su discurso durante un acto del Instituto Cervantes, Sánchez ha adelantado planes para crear un sistema de financiación más justo, es decir, se hablará Madrid mientras crea el concierto catalán. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 4 de septiembre, y muchísimas gracias a todos por verme.